Hola, estamos viniendo del Zona Díaz y ahorita paramos a comer algo porque Otto se estaba muriendo del hambre. Mi amor, ¿qué pediste? Los campelitos. ¿Están ricos? Sí, ricos. La verdad es que es un novio de trabajar con la corona. ¿Sí? Al centro, con la... ¡Ah! Hola, quiero compartir con ustedes. Estamos en la fiesta de abuso. Hoy se escoge la reina y nos vamos a participar en la fiesta de abuso. ¡Bienvenido a estar en la fiesta de abuso, ¿ok? Gracias, mucho gusto saludarla igualmente. Gracias para acompañarnos. Gracias. Gracias, mucho gusto. Muchas denuncias. Seguro muy bendiga y muy fuerte. Gusto de saludarlas. Dios, campeón. Gracias, el de Jerusalén, acante sobre ustedes. Muchas gracias. Estoy amable. Así es como la gente quiere a Otto y así es como le dan muchas buenas vibras y la verdad es que me llena muchísimo. Como ver que el trabajo de Otto, pues la gente lo reconoce y ante todo le da muchas bendiciones. Estamos muy contentos de estar compartiendo con todos los vecinos y de recibir ese cariño y esas bendiciones por parte de ellos. Eso nos motiva a seguir trabajando y a seguir adelante para que Misco siga avanzando. Así que con todo, para que Misco avance. Estar todo de nudo y pasas. ¡Hola, va! Y se dice, se rucho, se rucho. ¡Ahí está, se rucho! ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal!